Bueno, continuamos con más de Café AM y miren, escuchen muy bien esto porque para reducir el orgullo en las relaciones de pareja hay que ejercitar la empatía y la reciprocidad. Dejar a un lado la vergüenza y trabajar el sentido del humor, aprender a pedir perdón y también hay que atender a los sentimientos y emociones y la manera en que se actúa con base a ellos. Y ya está con nosotros nuestra psicóloga Stephanie Guilá y por supuesto vamos a hablar de un tema muy importante, ¿cómo vencer el orgullo en la relación? Doctora Stephanie, bienvenida a Café AM. Buenos días. ¿Cómo está? Excelente, bueno, hablemos de orgullo, hablemos de orgullo, qué difícil es ceder y qué difícil es venir y decir, bueno, ¿dónde estoy dando más de la cuenta? ¿Estoy poniendo en riesgo mi autoestima, mi valía, mi dignidad? Versus, bueno, voy a ceder porque realmente quiero construir una relación y pues tal vez yo fui el que cometió el error. Claro, claro, claro. Y mira, ¿cuántas relaciones han caído a causa de ese orgullo, a causa de no, 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 que me hable primero o que no me quiero disculpar o que acepte mis errores o que me acepte tal y como soy? Son tantos factores los que afectan en una relación cuando el orgullo impera en la misma. No, totalmente. Entonces, fíjate que una de las cosas que tenemos que ir viendo es cómo puedo hacer para procesar el orgullo y cuál es el paso siguiente para el orgulloso. ¿Pedir perdón? Pedir perdón. O sea, realmente el pedir perdón. Ahora, yo no puedo perdonar a alguien si no me he perdonado a mí mismo. Fíjate qué interesante. O sea, te dicen, ¿perdonar es una decisión? No. Perdonar es mucho más complejo que tomar una decisión. Si yo vine y dije, bueno, yo voy a perdonar y entonces decido perdonar, qué fácil sería la vida. El proceso del perdón es una de las cosas más complejas psicológicamente y espiritualmente. Entonces, vamos a ir poniendo, si gustas, una por una las palabras. Sí, sí, sí. Claro. Sí, ¿te parece? Pasa. Ok. Bueno, vamos con esta vergüenza. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema de la vergüenza? Que yo voy a sentir que si reconozco un error, qué vergüenza al sentir decirle, mira, yo cometí este error, te pido perdón. O sea, eso es una de las cosas. Tengo que vencer la vergüenza. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Villano. Podemos caer en la dinámica de víctima, victimario y villano perfectamente cuando no reconocemos nuestros errores. Fíjense que la relación, esto se llama la triada neurótica. La triada neurótica justamente se da cuando nosotros asumimos un rol de víctima y no asumimos nuestra responsabilidad. Entonces, ahí se va villano, victimario y víctima. Y justamente mencionamos esto, que también tiene mucha relación, doctora. Correcto. Entonces, está villano, victimización, pero nosotros vamos a buscar siempre ser victoriosos. Buscamos la victoria. Ok, ok. Y cuál es una buena negociación es un gana-gana. Te pido perdón por el error que yo cometí, pero entonces voy a pedirte que por favor tú cedas de esta manera. Entonces, vamos a buscar un gana-gana. Ok, ok. Esta que me llama mucho la atención, doctora, otorgar el poder. Claro, porque entonces aquí hay una cuestión muy, muy importante. La opinión de las demás personas es solamente una opinión. O sea, tú puedes venir y decirme, mire, mire, doctora, usted es una asesina en serie. ¿Por qué te voy a otorgar a ti el poder y por qué yo voy a caer en errores de orgullo, de soberbia? ¿O por qué me voy a descontrolar porque tú me diste una opinión? Claro. ¿Sí? Y entonces resulta que a veces las personas le otorgamos el poder a otras personas, sobre todo a la gente que amamos profundamente. Le otorgamos ese poder. Y entonces sus palabras nos hieren profundamente, pero realmente solo somos seres humanos habitando en el planeta Tierra. Doctora, ¿cree que las heridas fundamenten esta palabra, orgullo, que las heridas influyen mucho en activar más el orgullo? Sí. El orgullo es nada más que miedo. Cuando, sí, el miedo es el que te activa el orgullo. ¿Por qué? Porque no te quieres ver como tonto, no te quieres ver como una persona fracasada, engañada. Entonces lo que vas a hacer es desarrollar este ego que se llama orgullo. ¿Para qué? Para verte más valiente y poder sobrevivir. Pero esta perfección que estamos buscando realmente nos hace, al ser orgullosos, nos hace menos perfectos. Ok. O sea, en la humildad está el alcanzar mayor perfección, por decirlo así. Y qué bueno que menciona la palabra humildad, doctora, porque creo que esta palabra cuesta mucho aceptarla. La culpa. Así es. Bueno, es que mira, puedes asumir la responsabilidad o puedes ser el culpable. Entonces la culpa siempre va a llevar, es una energía que va a traer una carga que va a revertirse en contra de nosotros mismos. La culpa. Uy. Sí. Entonces, pero cuando yo me hago responsable, lo que yo hago es que hago la enmienda. Ok. Es diferente. La perspectiva es totalmente diferente entre culpa y ser responsable. Uy, uy, qué bueno, qué bueno que está aclarado. Doctora, me llama muchísimo la atención esta palabra, espejo. Bueno, fíjate que el espejo, lo que sucede es que todo es una ley del espejo. Bueno, normalmente si yo, que era lo que hablábamos originalmente, si yo no me he perdonado, es muy difícil que yo pueda perdonar. Si yo me exijo perfección, voy a exigir perfección de toda la gente. Entonces, todo funciona como una ley del espejo. Y mis relaciones reflejan lo que yo no he logrado resolver. Wow. Ok, doctora. Ahora, esto también influye muchísimo, el miedo. Correcto, el miedo va... Porque cuando tú tienes mucho miedo de verte vulnerable, vas a ir desarrollando mayor orgullo. Wow. ¿Sí? Wow, definitivamente sí, sí, sí. Bueno, esta palabra que nos afecta muchísimo con solo leerla, con solo escucharla, el odio. El odio. El odio es de las peores emociones que pueden existir. Conectar con el odio es conectar con el inframundo realmente. El amor, el amor. Cuando tú conectas con amor, vibras alto. Cuando tú conectas con el odio, vibras bajo y traes muchas cosas negativas. Entonces, alegrémonos del bien ajeno, perdonemos a nuestros enemigos, trascendamos del dolor, porque realmente esa es la única forma que podemos ser felices. ¿Cuán desgastante es tener esa sensación? Doctora, perfecto. Queremos ser perfectos. Pero no es posible. Somos humanos, somos seres humanos y estamos en búsqueda de la excelencia. Lo perfecto es enemigo de lo excelente. Lo perfecto enemigo de lo excelente. No busquen la perfección, busquen la excelencia, siempre la excelencia. Perdón, doctora. Y bueno, perdonen a sus enemigos, perdonen a quienes les ha fallado, pidan perdón, libérense, libérense. Realmente el perdón es una máxima expresión de amor propio. Y después de compartir esa máxima expresión de amor propio, doctora, estoy seguro que la primera sensación en llegar a las relaciones... Es la paz, totalmente, totalmente. ¡Wow! Bueno. ¡Wow, doctora! ¿Cuántas lecciones de vida? Y creo que al final, perdonarnos a nosotros mismos. Pedirnos disculpas a nosotros mismos primordialmente para después pedírsela a alguien más. Anotemos, vale la pena, anoten qué aspecto ustedes no se han perdonado. Entonces, por ejemplo, si yo fui una persona, tengo un caso que lo tengo ahorita muy fresco en mi memoria, es una chica que resulta que estuvo con un hombre casado y nunca se perdonó eso. Entonces, se casa y cuando ella viene y se casa, se vuelve una mujer supremamente celosa. Pero cuando vamos analizando, realmente era la ley del espejo. Como ella no se había perdonado, veía una amenaza siempre en todo. Veía eso como un espejo. ¡Wow! Ya, entonces, analicen bien cuáles son sus fallas. Y miren, esto hasta lo dice el Padre Nuestro, perdona nuestros errores, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es vital, vital. Perdónense, el juez crítico siempre, el peor juez es uno mismo con uno. Y uno se vuelve su propio verdugo. ¡Ay, ay, ay, doctora! ¡Qué buen tema! De verdad estoy muy sorprendido y agradecido de haber compartido en esta ocasión con usted esta sección, porque cuán importante es justamente lo que mencionaba la doctora. Y bueno, quiero compartirles algo muy, muy importante, mucha atención, y es que también pueden conocer el nuevo portal del afiliado del Ix. Acérquense, miren a la vanguardia de la tecnología para poder facilitarles todos estos procesos que deben realizar en esta entidad, por supuesto, con un Ix más cerca de ti. Doctora Stephanie, un placer siempre tenerla acá en casa, en Café AM. Siempre será bienvenida y bueno, con más temas para compartir con todos ustedes y temas de mucha relevancia y de mucha importancia en las relaciones. Es momento de continuar con más. Admarie, ¿qué nos tienes?